Y en Grecia, seguidores del partido político Neonazi, Amanecer Dorado, protestaron en los alrededores de un tribunal de Atenas, la capital, luego que la corte emitiera la orden de detención del líder de esa tolda, Nikos Mikaloliakos. El líder, o el juez, dictó prisión provisional para Mikaloliakos mientras se realiza el juicio, donde se le acusa por los cargos de homicidio, asalto y lavado de dinero. Las autoridades desplegaron a agentes de la policía antidisturbios en los alrededores del tribunal para garantizar la seguridad. Previamente, tres diputados de este grupo Amanecer Dorado, también acusados de haber participado en el asesinato de Fisas, quedaron en libertad a la espera del juicio por el asesinato de este activista.